Lo que no se trató de un accidente fue la explosión de este autobús con decenas de pasajeros a bordo. Vuela en pedazos en Volgogrado, Rusia. El vehículo tal parece que se desvanece en el aire. Al menos cinco personas murieron y unas 32 resultaron heridas. Según las autoridades, se trató de un ataque suicida con bomba presuntamente perpetrado por una terrorista.